Y este progreso va acompañado de obras que lleva adelante la municipalidad. Llámese el cordón cuneta, llámese hoy en día esta nueva maquinaria que está presentando Luis, esta máquina, este nuevo móvil policial. Y bueno, desde la Secretaría de Gobierno del Centro Cívico con el Ministro de Gobierno, Carlos Macei, se viene trabajando conjuntamente y en la forma en que lo viene haciendo nuestro gobernador de la provincia de Córdoba ya a principios del año pasado, presentó un proyecto en la legislatura y que tenía que ver con la modificación de lo que era la vieja ley de participación ciudadana. Hoy en día estamos hablando de un plan de prevención del delito y de participación donde ya la responsabilidad no es únicamente de la policía, sino que también es del gobierno, es de la política y de la gente, de trabajar en conjunto. Por eso la policía a lo largo, el Ministerio de Gobierno, perdón, a lo largo del año pasado, el año 2016, hizo una inversión importante de 580 millones de pesos. El año pasado, el 2017, fue de 780 y pico millones de pesos y este año va a ser de 900 millones de pesos. Que tiene que ver con esto, con nuevos equipamientos, nuevos móviles, nuevos chalecos, nuevas medidas de comunicación, radios de comunicación, cosas que realmente le estaba haciendo falta a la fuerza policial para llevar adelante estas políticas de seguridad y que se llevan de manera conjunta con, no únicamente con, como le decía recién, con el gobierno, sino con los vecinos, con las instituciones. En las ciudades grandes, como en Córdoba Capital, Villa María, Río Cuarto, se está trabajando en lo que es el trabajo por cuadrantes y en lo que va a ser en el interior de la provincia, los distintos departamentos, como el departamento Río Cuarto, van a ser lo que son los consejos de seguridad departamental, donde entre todos vamos a llevar adelante las políticas de seguridad para el beneficio. Y estas políticas de seguridad, como entiende nuestro gobernador de la inseguridad, entendemos que es hija de la exclusión. Por lo tanto, la tenemos que combatir con inclusión. Y en eso el gobierno de la provincia de Córdoba tiene una batería de programas, como es el Vida Digna, como es el PPP, como es el Por Mí, como es el programa Pila, todos los programas que tienden a la inclusión social para que aquellos que menos tienen, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, puedan incorporarse nuevamente a la vida, a la comunidad, tener un trabajo digno y demás. Así que bueno, sigue el progreso. Estamos próximos al gas, Luis. Esa obra tan importante para el gobierno de la provincia de Córdoba, una obra que son 1.900 kilómetros de caño, que va a llevar el gas a más de 180 localidades. Ya hay 310.000 personas en la provincia de Córdoba que están haciendo uso de este servicio tan indispensable que cambia la calidad de vida, no únicamente de los vecinos, sino que también trae progreso a los pueblos, a las comunidades, que puede traer nuevas fuentes de trabajo. Y bueno, como lo estamos haciendo con Luis, realmente felicitarte. El pueblo, la comuna está muy linda. Seguir trabajando en conjunto. Ahí hemos tenido un pedido de la comunidad educativa. Vamos a tratar de hacer lo imposible para que salgan las nuevas salas que están faltando, el tema del baño. Vamos a seguir trabajando. Así que bueno, felicitaciones Luis, felicitaciones Tosquita, y muchas gracias por recibirnos. Y bueno, felicitaciones. Muchas gracias.